La vida de la iglesia ha sido impulsora también de la evangelización y la mujer tiene su papel. Y el papel de la mujer es importante en la vida de la iglesia. Yo creo que ante esta pregunta sobre si una mujer puede llegar al ministerio ordenado, no tiene que ser en vistas a verse como que se le está haciendo un lado, que se le está marginando, que se le está excluyendo, no. La mujer tiene un papel importante, incluso dentro de las mismas parroquias. Nosotros los sacerdotes lo sabemos, que quienes llevan la vida de la iglesia son las mujeres. Bueno, y como ya me queda poco tiempo, ya tendría que pasar al otro tema, que según la prensa mundial se va a debatir en el sínodo, la bendición al matrimonio homosexual o igualitario. ¿Cree que alguna vez la iglesia acepte esta bendición al matrimonio igualitario, padre? Creo que ahí es necesario clarificar un elemento que es de esencia y otro que es de forma. El de esencia, ¿se le puede llamar matrimonio a una unión de personas del mismo género? No, no se le puede llamar matrimonio. En primer lugar, ¿por qué? Porque el matrimonio parte de una realidad biológica que cumple un fin, la procreación. ¿Cumple estas condiciones, esta realidad? No, que estas uniones tienen derecho a asumir las realidades que le corresponden con natural, esencialmente al matrimonio como la unión entre un varón y una mujer? Tampoco, ¿no? Por eso yo, desde este sentido, no veo posible, en primer lugar, que una pareja de unión de personas del mismo género puedan procrear. ¿Cómo? Claro, que hay condiciones que se pueden hacer vía tal. Creo que eso es forzar una realidad para la que no está constituida. Y creo que desde ese sentido ya hay una disonancia en su esencia. Ese es un punto. El otro elemento, que estas personas tengan derecho o posean y tengan un espacio en la iglesia, claro que lo deben tener. ¿Que deben ser excluidas? No. ¿Que deben tener un papel protagonista en la vida espiritual? ¿Deberían tenerlo? Y desde este punto, que hay un punto fundamental. Que a la persona no es por su condición sexuada o sexual, que eso no es lo que le capacita para un ejercicio y un servicio dentro de la iglesia. Que ese es uno de los errores, ¿no? Que creemos que por tener una condición sexual es la que nos capacita para un ejercicio. No, son otras condiciones las que me capacitan a mí para un ejercicio dentro del ministerio. Y yo creo que no podemos reducir especialmente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, entre un varón y una mujer, a equipararlo a otra unión. Porque eso es reducir el matrimonio como constitución natural que cumple una función específica. Y es la, bueno, usted lo ha dicho, preservar la especie. Así es. Padre Pais, pues, muy difícilmente entonces, porque ya hay legislaciones en muchos países que permiten el matrimonio igualitario. Pero muy difícilmente, muy difícilmente, en este o en cualquier sínodo a futuro, la iglesia le dé la bendición a una pareja igualitaria. Primero que todo, los derechos son del ser humano. Nadie se los puede quitar. Pero, como decía Padre Juan Antonio, la esencia es la familia, la base de toda la sociedad, es la familia y no la podemos destruir. Y a través de todo este tipo de formas de pensamiento la quieren destruir. Y quieren manipularla a tal punto de poder, como quitarle la condición de un hombre y una mujer. Ambos, en un momento de su hogar, constituyen una familia que es la base de la sociedad. Y miren cómo es atacada actualmente. Se le ataca a la familia de una forma total, por todos los ámbitos. Y uno de los grandes problemas es incluso la hipersexualidad que se le está dando a los niños. Y por ello mismo están desviándolos detenidamente lo que es una sana conciencia de un niño de su propia inocencia. Se le está robando la inocencia a los niños. Y el lugar donde debe protegerse la familia. Y puede ser que muchas personas se hayan casado y no estaban preparados para el matrimonio. Pero eso no quiere decir que la única realidad que hace preservar no solo la especie, sino la iglesia, la comunidad, la sociedad, es el matrimonio. Y el matrimonio es entre un hombre y una mujer. No entre un hombre y un hombre. O una mujer y una mujer, aunque ellos se sientan así. Uno respeta y debe respetar. Pero dentro de lo que es su propia homosexualidad o sus propias desviaciones, siempre la iglesia le va a pedir un requisito, la castidad. No puede una persona que con tendencias homosexuales andar en libertad para ser y degenerarse. La sociedad debe respetarse y debe cuidarse. ¿Qué es lo más importante, Renato? Es precisamente la vida, el hombre y la mujer, los niños y todo el hogar. Yo creo que no debemos destruirlo. Lo interesa.